Hola Hoy les enseñare como hacer esta misión de avanzar al área Ayudando a los avanzados Entonces esta es una misión fácil No se sabe donde ir Vamos hasta aca Tranquilo Vamos hasta aca Nos indica No escuché nada del fondo No nos interesa a nadie Ni a mi Ok Esperamos un poco Vamos donde que este simbolo Mmm Ahí es que esta muerto Aquí te lo asesinaron Eh y damos a completar Y listo Adiós fue todo